Música Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bien, hoy os traigo un vídeo que os había prometido en uno de los últimos vídeos que había grabado Hablando de un producto que me iba muy bien, un producto facial Y pensándolo así, digo, bueno, pues voy a destacar un producto para bien, digamos positivamente Un producto que me está funcionando, que me está gustando Y un producto porque me ha decepcionado o no me ha gustado mucho Vale que podrían ser como un tipo favorito y un tipo nunca jamás Pero bueno, voy a destacar un producto nada más Producto favorito y de momento nunca jamás tampoco estoy teniendo, menos mal, muchas decepciones Porque bueno, ya cada vez una compra con más cabeza, aunque así todo hay productos que te suelen salir rana Pero bueno, que lo vamos a hacer En fin, que vamos a ello Lo primero que os voy a decir es que la opinión que os voy a dar de estos dos productos Tanto para bien o para mal Son totalmente opiniones personales Basadas en mis gustos, en mi tipo de piel, en mis necesidades de piel No sé, es algo muy mío, ¿vale? Que os puede orientar o no os puede orientar Eso ya lo dejo con vosotras Lo primero que os voy a enseñar para empezar por algo Yo que sé, que al final nos queda un buen sabor de boca Vamos a empezar por el producto que me ha decepcionado Que no me ha gustado, que no me funciona En fin, bueno, yo este producto lo compré Esto podría decirse también que es YouTube me hizo comprarlo O Instagram, pero no, esto más bien fue de YouTube Porque vi la reseña que había hecho María Pórpora Pórpita María que te mando un besazo, aunque no sé si verás el vídeo Y bueno, pues decidí probarlo Ya que ella hablaba bien de una forma especial de usarlos, ¿vale? Que ella utilizándolo así de esa manera, les funcionaba bien Y bueno, pues voy a probarlo yo a ver qué tal me va Y bueno, se trata de la crema matificante de Deli Plus La crema hidratante control de brillo Pone crema matificante Es esta de aquí No voy a hacer una reseña sobre el producto Porque ya lo tiene hecho De hecho os voy a dejar ese vídeo que hizo María abajo en la caja de descripción Y es esta crema de aquí Y es una crema tipo gel Efectivamente, según ponéis dice que es para pieles grasas Yo la quería para el centro del rostro Para utilizarlo como tipo prebase Para antes de ponerme maquillaje y tal Pero bueno, ahora os cuento La primera vez que me lo puse Me lo puse en casa para probar Porque no me apetecía ponérmela, maquillarme e irme a trabajar Si no iba a estar cómoda con ello Entonces, me lo puse Y me tuve que lavar la cara Me la tuve que lavar porque a mí la sensación esa de así De tirantez No me gusta nada Yo tengo otro tipo de productos que son asiliconados Que te dejan la piel preparadita para la base de maquillaje Y matificada Como por ejemplo Un primer matificante Por ejemplo este de aquí De Make Up For Ever Te venía también el de H&M Pero el de H&M lo he regalado Porque con este ya me sobra Y le tengo por la mitad Y es una mini talla Hay que utilizar muy poquita cantidad Y ponerla Yo la suelo poner con mofeta Y en las zonas más problemáticas de mi rostro Como es la zona T Como ahora mismo que estoy llena de brillos Pero bueno Hoy no llevo ningún tipo de primer Pues yo lo quería más o menos para lo mismo Y además mucho más barato Porque esto creo que al 105€ es lo que me ha costado en Mercadona Y me lo puse la primera vez así a grosso modo O sea por todo el rostro ¿Vale? Como una crema hidratante normal Según me la puse Es una sensación muy agradable Porque además la ves que es tipo gel Y te queda la piel como muy fresquita Pero amiga En cuanto se seca Te deja la piel súper tirante Y yo digo ¿Pero dónde voy así? O sea así se queda muy suave Pero no sé Me entró como un agobio Me tuve que ir a lavar la cara Con agua y con jabón Me la lavé Luego me di mi crema hidratante normal Y ya está Eso se quedó así Y pensé Digo Claro No la he utilizado bien No la he utilizado bien Porque me he puesto mucha cantidad Me lo he puesto por todo el rostro En fin Otro día digo Voy a probar Y me la puse solamente En la zona T Con una mofeta Como me pongo Este tipo de primer Que hay que tener mucho cuidado también Porque hasta que Supe averiguar Como se utilizaba Me costó Y nada Me lo puse con la mofeta En el centro del rostro Y me seguía Dejando la misma sensación Y a mí es que esa sensación No me gusta Este tipo de prebase Me queda Muy lisa Pero no me queda La sensación esa De no poder gesticular De no poder mover la cara Y no es que Es algo personal Es algo de sensación Que no me gusta Vale Entonces simplemente Quería enseñaros Porque hay La verdad es que he visto Más reseñas negativas Que positivas de este producto Pero yo siempre os hablo Sobre mi experiencia Mis gustos Vale Y mi piel Así que nada Se lo daré A una de mis sobrinas Que tienen la piel grasa A ver a ellas que tal Y que me cuenten Pero bueno Yo desde luego Conmigo no se va a quedar la crema Bueno Y ese es el producto Que quería enseñaros Que me había ido Un poquito así Un poquito decepcion El producto estrellado Y ahora vamos a por El producto estrella Bueno El producto estrella Se trata de un aceite facial Yo este aceite Lo compré En la web de Primor Tampoco sin ninguna pretensión De nada Lo vi Y digo bueno La verdad es que Yo tengo el aceite facial Que utilizo por la noche Que es este de Clarins Que es el de El de sándalo Vale Que es para pieles Con rojeces A mi este aceite No me quita la rojez Del rostro Vale Pero si Me la deja muy hidratadita Muy calmada El olor que tiene Ay es genial A mi me encanta Pelo menos por la noche En verano No lo he utilizado mucho Porque Me gusta otro tipo De sensación más fresquita He estado utilizando Una mascarilla De estas que se ponen Por la noche Que ya os enseñaré En productos terminados Porque la he terminado Y esto lo he dejado Un poquito de lado Pero ahora cuando he empezado En septiembre Esos primeros días de frío Que tuvimos Aunque luego vino otra Es la ola de calor Pues me acordé Digo Es que Yo no sé A quien me había escuchado Que el aceite Se pone rancio Y digo Ay yo tengo este producto Aquí aunque no lo había abierto Pero bueno Os voy a hablar de él Es el aceite Facial De Rebox O Rebox O bueno Es este de aquí Yo lo compré En la web de Primor Creo recordar Que me costó 5 euros 4,99 O algo así Y sé que fue en la web Porque no tiene pegatina Sí lo compré en la web Es un producto Que yo cuando vi los ingredientes De hecho lo compré Lo dejé guardado en la caja Pero cuando lo saqué Me puse a leer los ingredientes Y es que tienen muy poquitos ingredientes Y el 80% 90% más bien Son aceites esenciales Según lo que nos dice esta marca Es un proceso aceite de argán Combinado con ácido hialurónico Altamente hidratante Y aceite regenerador De mármula Diseñado para pieles secas Sensibles Y excesivamente deshidratadas O sea Mi piel no es seca Sí es sensible Y tiene zonas deshidratadas Y además que yo suelo utilizar aceite Por las noches Pero los ingredientes ¿Dónde están? Almodena Aquí Os los voy a dejar No sé si los vais a poder ver En la pantalla Pero es que Si no lo que voy a hacer Es que os voy a dejar Me voy a tomar Dos minutitos Para ponerlo en la caja de descripción ¿Vale? Os voy a dejar Enumerados todos los ingredientes Que tiene este aceite Según pone aquí Tiene Arganina Espinosa Kernel Oil Persea Gratisima Avocado Oil Esclerocaria Birrea Seed Oil Y ácido hialurónico Al final O sea No sé Es que tiene muy poquitos ingredientes Estuve buscando en internet Información sobre este aceite Sobre los ingredientes De este aceite Y no los encontré ¿Vale? Porque la caja la tiré Y no los he encontrado Pero seguramente Que tiene más ingredientes Que este No lo sé No estoy segura Tengo que decir Es este botecito Que no lo he enseñado todavía Para que veáis Que he utilizado muy poco Porque con muy poquitas gotas Cosa que de este Me suelo echar más No sé por qué No sé por qué Pero en este Me he hecho muy poquitas gotas Y tengo para todo el rostro Me queda la piel Aceitosa O sea No es un aceite Que lo absorba Inmediatamente mi piel Sino que lo va absorbiendo Pues a lo largo De la noche Según pone aquí Bueno aceite de argan Ácido hialurónico Y aceite de marula Y es muy baratito Tiene muy poquito mililitro Porque solamente trae 10 mililitros O sea que es muy poquito Pero por el precio que tiene Si estáis buscando un aceite Porque queráis compraros Un aceite facial Y no queréis invertir Mucho dinero Por empezar a probar Yo os aconsejo este La verdad Porque bueno No sé Para mí Me hace el mismo El mismo efecto He utilizado de este también El Lotus Cuando tenía la piel Más grasa El de Lotto Y tengo que decir Que me vino muy bien También me gustó mucho Y al igual que este Me encanta Pero Esta es una opción Más baratita Que funciona la verdad Muy bien Y sobre todo En el tema de ingredientes Me ha Alucinado De como entre comillas Los ingredientes Que tiene este producto Y el precio que tiene O sea la relación Ahí está bastante bien Así que nada Simplemente quería Deciros que Tanto un producto Como el otro Vale Me los he comprado Los dos yo con mi dinero Nadie me los ha regalado Ni nadie me los ha enviado Ni me está pagando Porque haga este vídeo Vale Sé que a lo mejor No hace falta decirlo Pero bueno Yo lo digo Y queda claro En fin Que nada Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya resultado Menos un poquito interesante Y poco más Que nos vemos En el próximo mesito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!